¿Por qué no salen un poquito? Aquí queremos hacerles una mención de las rúbricas. Ya conseguimos algunos conceptos de lo que son las rúbricas de evaluación, pero ahí nos maneja que primero hagamos una evaluación, nuestro proyecto y hagamos un avance, y en base al avance, entonces sí, cotejar entre todos, ¿cuáles son las rúbricas de evaluación que ustedes utilizan dentro de su planeación? Aquí, estos son los elementos que tiene Preescola. Ellos dentro de su avance o dentro de su proyecto llevan lo siguiente, situación didáctica, competencias, campo formativo, aprendizajes esperados, acciones, secuencias, tiempo, medios, medios y recursos y criterios esperados. Esos son los elementos que llevan dentro de Preescola. Ahorita vamos con Primaria, ahorita vamos a hacer una comparación. En Primaria llevamos lo que es nombre del proyecto, el bloque, la asignatura, el ámbito, los aprendizajes esperados, temas de reflexión, contenidos, temas de aprendizaje, aprendizajes esperados. Eje de formación, eje temático, conocimientos y habilidades, orientaciones didácticas, trabajo transversal, competencias, recursos didácticos, sugerencias didácticas, sugerencias de evaluación y actividades. Aquí pusimos un pequeño esquema de lo que nosotros manejamos dentro de los proyectos en nivel primario. Y si ustedes se dan cuenta, pues asignaturas, manejamos todas las asignaturas, español, matemáticas, exploración, que la llamamos ahora ciencias naturales, geografía, física. Esta está basada en nuestro grado, que es segundo, que estamos en ese lugar. Ahora, tiene lo que es el bloque, el ámbito, los aprendizajes esperados, los temas de reflexión, los contenidos, los temas. En sí, este formato, todos en nivel primario manejamos distinta manera el formato. En sí, estos son los elementos que nos debemos de manejar según nuestros proyectos, porque nosotros trabajamos a través de proyectos. Aquí el esquema es en general, pero por ejemplo, español, pues tiene bloque, tiene ámbito, tiene aprendizajes esperados. Tiene temas de reflexión, contenidos ya no, ni temas, propósitos sí, eje de formación ya no. Entonces, ahí las asignaturas están de manera global, porque trabajamos con la asignatura de educación cívica como asignatura transversal. Ese es un pequeño formato que ahora sí ya nosotros hicimos. Y lo que son las actividades en secundaria, bueno, nosotros lo que nos pudieron decir los compañeros de nivel secundaria, que ellos lo que manejan es el grado, asignatura, el bloque, secuencia de aprendizaje, competencias, sesión, actividades, asignaturas transversales, aprendizajes esperados, recursos didácticos, tiempo, evaluación, observaciones. Estaba yo platicando con un compañero de la telesecundaria de allá y me decía que la materia que manejan por separado, creo que es español, y la manejan por proyecto, y las otras materias las trabajan por sesiones. No sé si sea lo correcto, únicamente le pedí yo los elementos. Ahora, no sé si alguno de ustedes, este, lleve dentro de su planeación o conozca dentro de su planeación algún elemento extra que nosotros no.